Señoras y señores, como editora de la Facultad de Ciencias Sociales, les doy la bienvenida al Auditorio Marielo Acerna de la Universidad de los Andes, a la presentación de nuestras más recientes publicaciones, tanto de libros como de revistas, y a la conferencia de nuestro invitado especial, profesor Roger Chartier, cuyo valioso trabajo será introducido por el profesor Mathieu de Castelbá. Damos inicio al evento con las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Hugo Facio Bengoa. Muy buenos días a todos y a todas. Señora vicerectora Silvia Restrepo, profesor Roger Chartier, autores, editores y compiladores de libros y revistas, profesores, estudiantes, amigos, familiares, público en general, y profesor Mathieu de Nantel. Noviembre ese será siempre un mes importante en la historia de nuestra alma mater. En esta ocasión celebra sus 69 años de existencia y adelanta desde ya la preparación de su cumpleaños número 70, con una serie de eventos que irán escalonados a lo largo de todo el año. Tal como vino ocurriendo desde hace un par de años atrás, este aniversario transcurre en medio de una coyuntura excepcional que ha puesto a toda la comunidad a reflexionar sobre lo que ha sido, lo que es y lo que será la universidad en los años venideros. En lo que a la Facultad de Ciencias Sociales respecta, como es habitual, todos los años alrededor de estas fechas, realiza su evento académico de reconocimiento a las publicaciones seriadas y no seriadas que vieron la luz en este caso en el 2017. Acto que también es una manera de agradecer a todos los miembros de la Facultad, profesores, estudiantes, profesionales y personal de apoyo, sus constantes aportes para que nuestra comunidad siga por la senda del fortalecimiento. A los autores de los libros y los editores de las revistas, al equipo de publicaciones de la Facultad y de ediciones uniandes, mis agradecimientos más sinceros por hacer posible esta celebración y mis felicitaciones por tan excelentes resultados. A cada uno de ellos el más sentido agradecimiento por tan importante labor, sin la cual, sin duda, hoy simplemente no estaríamos aquí. Con esta idea en mente de este evento que es de publicaciones, pero también es un evento de cierre de año y como una forma de agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad, siempre que ha estado nuestro alcance, hemos cruzado sendas invitaciones a reconocidos académicos que nos han acompañado aquí, como Saskia Sassen, François Artaud, Robert D'Arton, Göran Terburn, Carlos Ginsberg, para que compartan sus reflexiones con nosotros. Siendo este un evento de reconocimiento de libros y revistas, quisimos contar en esta oportunidad con la presencia de un académico de renombre, al igual que los anteriores, el profesor Roger Chartier. Destacado especialista en la historia del libro, la relación entre los textos, los libros y los trasvases entre las culturas, la influencia en los hábitos de lectura de las nuevas tecnologías. Es decir, el profesor Chartier es un estudioso con profundas reflexiones sobre la lectura, sobre el libro en siglos anteriores, pero es al mismo tiempo una persona que se ha interesado profusamente en la pluralidad de formas de lectura y las revolucionarias formas de leer de nuestro presente. Más adelante, el profesor Mathieu de Nantel, docente de la facultad, habrá una breve presentación de algunas glosas sobre el profesor Chartier y la recepción por parte del público. Bien, en esta ocasión, la facultad lanza una serie de libros. ¿Qué paso a señalarlos a continuación? De la colección general, se lanza el libro, los libros de Carlos B. Gutiérrez, su obra reunida, volúmenes uno, Andanzas filosóficas del Greenwich Village a Heidelberg. Y el segundo, Comprensión, Escucha y Pertenencia, ensayos sobre Heidegger y Gadamer. Ambas libros, su edición fue, estuvo a cargo de Santiago Rey Salamanca, quien también realizó la compilación. Pero también tenemos otros libros de amplio interés. El coronel no tiene quien le escuche, una aproximación antropológica a las narrativas militares, de la profesora Ángela, Ana María Forero, perdón, Ángel. Europa y sus agonías, un diagnóstico para tiempos difíciles, mío con dos de mis hijas, Antonella Facio y Luciana Vargas. La ilusión de la justicia transicional, perspectivas críticas desde el sur global, del profesor Alejandro Castillejo. El libro La Unión Europea y la construcción de la paz en Colombia, cómo la cooperación internacional puede apoyar la transición del conflicto armado a la paz, de Dorli Castañeda. Los retos de la Colombia contemporánea, miradas disciplinares diversas en las ciencias sociales, libro que estuvo a cargo del profesor Mauricio Nieto Olarte. Más acá o más allá, del cambio, lo nuevo y la alternatividad en las teorías de los saberes sociales, libro coordinado por el profesor Rodolfo Macías. Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales internacionales de Colombia, de la profesora Lynn Tickner y de Sebastián Vittar, quienes realizaron la edición académica y la compilación. De la colección de estudios interdisciplinarios sobre la conquista y la colonia en América, tenemos el libro Comunicaciones, Objetos y Mercancías en el Nuevo Reino de Granada, estudios de producción y circulación, libro editado por la profesora Diana Bonet, en compañía de Nelson Gorsales y Ricardo Uribe. En la colección Nuevas Voces, tenemos el libro Las Letras de la Provincia de la República, Educación, Escuelas y Libros de la Patria en las Provincias de la Costa Atlántica Colombiana, 1821-1886, de Rafael Enrique Acevedo Pueyo. En la colección Ágora, salió el libro Rilox, El Nuevo Arte de Hacer Creer, colección, que es un libro, colección, Casa Museo, Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia, del estudiante Ricardo Uribe. En la colección Prometeos, tenemos Egos Submortus, el intrincado camino del espíritu para hacerle frente la muerte, de Félix Torres. La ciudad maquillada, gentrificación en el barrio La Macarena, de Paola Luna. La materialidad prehispánica, estudios de caso en la lengüeta, Sierra Nevada de Santa Marta, de Daniel Rodríguez Osorios. En cuanto a las coediciones, tenemos el libro Indios y Viajeros, Los viajes de Joseph de Bretz y George Sogler, por el norte de Colombia, 1892-1896, del profesor Juan Camilo Niño. Este libro fue coeditado con la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los útiles y los inútiles, presencia y visibilidad de los objetos en el cine, de la profesora Alessandra Merlo. Libro que fue coeditada con la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Ordenar los territorios, perspectivas críticas desde América Latina. Alice Boeuf y Patricia Rincona-Vellaneda, quienes realizaron la edición académica. Estos libros salen en coedición con la Universidad Nacional y el IFEA. Y buenas noticias, las reimpresiones. Cuerpos al límite, tortura, subjetividad y memoria en Colombia, 1977-82, del profesor Juan Pablo Arangura. Cuestiones disputadas, ensayos sobre Marx, Freud, Foucault, Bordieu y Bloch, del profesor Renan Silva. Geografía humana, conceptos básicos y aplicaciones, del profesor Luis Sánchez Ayala. Intervenciones filosóficas en medio del conflicto, debates sobre la construcción de paz en Colombia de hoy. De Anders Fields, Carlos Manrique, Diego Paredes y Laura Quintana. Combinadores, libro que fue coeditado con la Universidad Nacional de Colombia. Y el libro La ciencia de la investigación cualitativa, del profesor Martin Packer. Como es del conocimiento de la mayoría de los asistentes a este evento, la Facultad de Ciencias Sociales cuenta también con cuatro revistas indexadas, que son las revistas Antípoda, Colombia Internacional, Historia Crítica y la revista de Estudios Sociales. Todas ellas se encuentran bien posicionadas a nivel nacional y trabajan por mejorar su presencia y uso y citación en la Academia Internacional. Para el 2008, de acuerdo con la ubicación que se le está brindando Shimago Journal Rank, tendremos a la revista de Estudios Sociales en el cuartil 1, a Colombia Internacional en el cuartil 2 y a Historia Crítica y Antípoda en el cuartil 3. Sea esta también la oportunidad, ya Marta se explayará más sobre ello, de agradecerle una vez más a la vicerrectora, Silvia Restrepo, por un apoyo muy grande que le ha dado en general a toda la universidad para poder posicionar de mejor manera nuestras revistas. Con respecto a las revistas que aparecieron, tuvimos tres números de la revista Antípoda, los números 27, 28 y 29. El primer número es Antropología de la Antropología, a propósito de Gerard Reichel Dolmatov. El segundo, Humanos y Fauna en Interacción, Miradas desde América Latina. El tercero, Cuerpos en Alma, Versiones sobre Seguridad en América Latina. Cuatro números lanzó la revista Colombia Internacional. Los números 89 y 92 fueron temas libres. El número 90 y 91 estuvieron dedicados al tema de política subnacional en América Latina. Historia Crítica también lanzó cuatro números. Dos de tema abierto, los números 63 y 66. Y el número 64 dedicado al tema de la Revolución Rusa. Impacto en Europa y América Latina. Y el 65, Historia del Consul. Por último, la revista de estudios sociales sacó también cuatro números. El número 59, los ciudadanos víctimas, la problematización teórica y revisión crítica de una identidad transnacionalizada. El número 60 fue de temas varios. El número 61 estuvo dedicado a entre lo local y lo global, espacios e interacción de los nuevos enfoques de las ciencias sociales. Y el número 62, a comunidades emocionales y cambio social. A los autores de los libros y los editores de las revistas, al equipo de publicaciones y también de ediciones uniandes, mis más sinceros agradecimientos por todo el trabajo realizado tanto en la publicación como en la edición de estos libros. A todos los estamentos de la facultad les agradezco por sus encomiables esfuerzos desplegados en este 2017, que fue un año cargado de compromisos, nuevas tareas y desafíos. A todos y a cada uno de ustedes, mil y mil gracias. Bueno, en el mismo sentido que venía indicando el decano Hugo Facio, quiero dar unos agradecimientos como editora de la facultad, ya que la publicación de libros y de revistas involucra equipos que trabajan continuamente en las diferentes fases de estos procesos. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer al comité de publicaciones de la facultad, que conceptúa sobre los manuscritos que recibimos y vela por el cumplimiento de las políticas editoriales. Especial agradecimiento para el equipo de publicaciones que trabaja durante todo el año en los procesos tanto de los libros como de las revistas de la facultad. Para Julio Paredes y el equipo de ediciones uniandes comprometidos con los diferentes procesos de nuestros libros. A la librería de la universidad, al equipo de relaciones externas de la facultad, por el apoyo constante para la realización de este evento. Mi reconocimiento para cada uno de los profesores y autores que con sus trabajos robustecen la producción académica de la facultad. En relación con las revistas, quiero de manera especial agradecer a Silvia Restrepo, vicerectora de Investigaciones y Doctorados, por la implementación de la nueva plataforma institucional de revistas que es pionera en Latinoamérica y se encuentra disponible al público desde el pasado mes de septiembre. Esta plataforma de primer nivel que estamos corriendo en este momento alberga las revistas indexadas de la universidad en disciplinas que van desde la arquitectura, las ciencias sociales, el derecho, la economía, la educación, literatura y la ingeniería. Todas ellas publican sus contenidos en acceso libre, como lo hacen buena parte de las revistas latinoamericanas, que empiezan a producir cambios en los paradigmas ya conocidos, donde la calidad no va necesariamente de la mano con el uso restringido que utilizan muchas revistas reconocidas a nivel mundial. Relacionado con este gran proyecto, debo resaltar el trabajo de los equipos editoriales de nuestras revistas, que además de asegurar procesos rigurosos de calidad editorial y diversidad internacional en este año, junto con la diseñadora de publicaciones, con Juanita, con Margarita, con todos los que seguramente nos están escuchando, han dedicado muchas horas de trabajo a los múltiples requerimientos de la plataforma, que ha sido pensada y diseñada para aumentar la adherencia y el tiempo de permanencia de los lectores, fortalecer el impacto y la divulgación, consolidar el posicionamiento y ampliar las redes académicas a nivel internacional. Avanzar en estos diversos frentes ha sido para todos un trabajo arduo, pero también fructífero y muy satisfactorio. Enseguida tendremos la presentación que hace el profesor Mochide Castelbajac de nuestro conferencista invitado, profesor Roger Chartier. Bueno, ahora sí. Bien, buenos días. Decano, estimados colegas, queridos estudiantes, profesor Chartier. Amanecí ayer sin voz y sigo con una voz horrible y además no vinieron para escucharme, así que hablaré muy poco. A pesar de haber leído, bueno, un par de libros en mi vida, incluyendo unos de nuestro invitado, no me siento competente para hablarles de la historia del libro como objeto social. En cambio, se me ocurrió que les podría contar algo distinto. En vez de libros, me gustaría hablarles inicialmente de radio. En vez de presentarles un autor, un escritor, quiero evocar la voz que en un momento oirán. Bueno, supongo que la mayoría de ustedes están familiarizados con la obra escrita de Roger Chartier, si no encontrarán sus libros en la salida. Pero me imagino que, o sospecho que la mayoría de ustedes no han tenido el placer de oírlo en radio. Cuando era estudiante, es decir, entre el bachillerato y el doctorado, durante casi diez años, todos los lunes sintonizaba un programa de radio apropiadamente llamado Los Lunes de la Historia, Les Lens de l'Histoire. Un programa presentado en alternancia por algunos de los mejores historiadores de Francia, Jacques Le Goff, Arlette Farge, Michel Perrault y obviamente Roger Chartier. Era de lejos el mejor programa de la radio francesa. Durante un poco más de una hora, Chartier o uno de sus colegas entrevistaba a un historiador sobre su investigación. No sé si existe o ha existido algún programa similar en Colombia, un programa de radio seguido religiosamente por los estudiantes de ciencia social y los aficionados de la historia, pero Los Lunes de la Historia era para mis amigos y para mí un encuentro semanal imperdible durante varios años. Cada uno de los titulares del programa tenía un estilo distinto, pero el de Chartier era realmente sui generis. La verdad es que Chartier no entrevistaba a sus invitados, más bien dialogaba con ellos. Cuando era su turno de presentar Los Lunes de la Historia, el programa se convertía en una tertulia. Chartier discutía con su invitado sin pedantería, con el tono sencillo de un buen amigo. Y así ponía el libro de su invitado al alcance del oyente, transformado este diálogo en una extensión del libro. Yo me acuerdo de varios programas, uno con Carlo Ginzburg sobre la iconografía del poder, otro sobre Nathan Vestel, un libro de Nathan Vestel sobre Los Juegos Conversos, otro con Denis Cruzé sobre un libro escrito por el padre de este último. Me acuerdo de esos tres porque compré los libros después. Me acuerdo también haber escuchado, bueno, no eran Los Lunes de la Historia, pero era Chartier, un programa de radio, una serie de entrevistas realizadas por Chartier con Pierre Bourdieu, en un CD que había grabado mi amigo de una redifusión del programa. Ahora, los miembros más perspicaces del público se habrán dado cuenta de que esas educaciones anecdóticas no son nada más que una trampa burda para introducir uno de los problemas centrales de la obra de Chartier, es decir, las relaciones entre oralidad y textualidad. Por ejemplo, en uno de sus últimos libros, Cardenio entre Cervantes y Shakespeare, Chartier parte de una nota encontrada en un libro de cuentas de la Corte Real inglesa, textualidad, que indica el pago de una obra de teatro representada dos veces al principio del siglo XVII, oralidad. La obra era una adaptación de la historia del joven Cardenio transcrita en el Quijote de Cervantes, textualidad, en forma de autonarración por parte del mismo Cardenio, oralidad. El manuscrito de la obra fue supuestamente redescubierto en el siglo XVIII, textualidad, y la obra fue readaptada y modernizada para el teatro, oralidad, antes de ser editada por primeras textualidad. Bueno, pasan muchas más cosas en el libro, pero me quedo ahí. Ahora, debo confesar que no he leído Cardenio, este libro de Chartier, en cambio, escuché todos los cursos en el Colegio de Francia sobre Cardenio dictados por Chartier y transmitidos en radio en un programa que se llamaba El Elogio del Saber. El año anterior, Chartier había presentado su lección inaugural en el Colegio de Francia, cuyo título era Escuchar a los muertos con los ojos. Una alusión a un poema de Quevedo que dice lo siguiente. Retirado en la paz de estos disiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Sin embargo, en su trabajo historiador, como en su trabajo radiofónico, Chartier ha mostrado que el libro no sólo sirve de base a un diálogo solitario con los muertos, también tiene el poder de fomentar conversaciones entre los vivos, de fomentar sociabilidades de lectura. Ha enseñado que los libros no sólo son destinados a ser escuchados con los ojos, sino también a ser leídos con los oídos. Aquí encontramos los dos sentidos de la palabra representación, que ha discutido Chartier en varios textos, la representación como convocación de los ausentes y la representación como mostración pública, como comparecencia. Y ahora, después de haber evocado a Roger Chartier como si estuviera ausente, lo dejo personarse. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al decano Hugo Fazio su invitación a participar en este evento de lanzamiento de las publicaciones numerosas, lo hemos visto, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Quisiera también agradecer a la doctora Marta Lux su ayuda, su paciencia en la preparación de mi viaje y de mi estancia en Bogotá con ustedes. Y agradezco al profesor Mathieu de Castelbassac su generosa y conmovedora presentación, conmovedora porque falleció Jacques Le Goff y porque el programa de radio que mencionaba fue suprimido hace dos años. Elegí como tema de mi conferencia los desafíos del mundo digital. Lo hice en primer lugar porque mi campo de trabajo como historiador es la historia de la cultura escrita en la larga duración entre la Edad Media y el mundo contemporáneo. En esta historia, la revolución digital introduce una ruptura radical en cuanto a la relación entre las formas de inscripción y circulación de los textos y los procesos que construye en su sentido. Aunque soy, o tal vez mejor dicho, es porque soy un historiador de la primera modernidad entre los siglos XV y XIX que me parece menester entender las mutaciones que transforman profundamente todas nuestras relaciones con la palabra escrita. En segundo lugar, no olvido que fui en dos momentos diferentes residente del Consejo Científico de la Biblioteca Nacional de France. Como en todas las bibliotecas del mundo, se debía afrontar los retos planteados por el presente y, en primer lugar, la digitalización de las colecciones patrimoniales, sus prioridades, las modalidades de su financiación o su efecto sobre la frecuentación de las salas de la biblioteca. Finalmente, es mi experiencia como Visiting Professor en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, desde 15 años, que me inspiró el tema de reflexión que quiero compartir con ustedes porque esta experiencia asocia aún más fuertemente que en Francia por un lado el trabajo científico con sobre los libros antiguos preservados en las colecciones de libros raros y manuscritos de la biblioteca de la universidad y, por otro lado, un proceso rápido, poderoso de digitalización de las prácticas docentes y estudiantiles y, más generalmente, de todas las relaciones sociales. Para pensar las mutaciones del presente, me parece que debemos recordar, en primer lugar, que los lectores del presente, nosotros como lectores, son herederos de una historia de muy larga duración. El orden de los discursos, tal como lo conocemos, se estableció a partir de la relación que vincula tipos de objeto el libro, el diario, la revista, el cartel, el formulario, la carta, etc., categoría de textos y formas de lectura o de uso. Semejante vinculación entre objetos, discursos y usos. Resultó en el mundo occidental, ambos lados del Atlántico, de la sedimentación de tres innovaciones fundamentales. En primer lugar, es entre los siglos dos y cuatro de la era cristiana que el libro que llamamos códex o códice, compuestos por cuadernos, hojas, páginas, reunidas dentro de una misma encuadernación, fue sustituido a los rollos que leían los lectores de la antigüedad griega y romana. En segundo lugar, en los siglos catorce y quince, apareció en la cultura manuscrita antes de la invención de Gutenberg, un nuevo tipo de libro que contenía dentro de un mismo volumen únicamente obras compuestas por un solo autor, mientras que esta relación entre el volumen y el autor, la obra de un autor, existía, caracterizaba antes solamente o casi solamente a las autoridades antiguas, a las autoridades cristianas, a los corpus jurídicos. Finalmente, en el siglo quince, la imprenta, caracteres móviles y prensas de imprenta, se impuso como la técnica más utilizada para la reproducción de lo escrito y la producción de los libros. somos herederos de esta historia, tanto para la definición de lo que es para nosotros un libro, es decir, a la vez, un objeto diferente de otros en la cultura escrita y una obra de un autor o de una serie de autores. lo que decía en su manera Kant cuando describía el libro, tanto como un opus mecanicum, el producto de un trabajo dentro de un taller, la imprenta, y como un discurso dirigido al público de los lectores. Somos herederos de esta sedimentación en cuanto a la definición, la doble naturaleza del libro. Y también somos herederos de esta sedimentación histórica en cuanto a nuestra percepción de la cultura escrita que se fundamenta o fundamento en distinciones inmediatamente visibles entre diversos objetos manuscritos e impresos. Es este orden de los discursos el que transforma profundamente la textualidad electrónica. Es ahora un único soporte la pantalla de la computadora la que hace parecer frente al lector las diversas clases de textos y discursos tradicionalmente distribuidas entre objetos distintos diarios, revistas, libros, cartas, etc. Todos los textos son leídos sobre el mismo objeto, la pantalla de la computadora y en las mismas formas, generalmente aquellas decididas por el lector. Se crea así una continuidad textual que no diferencia más los diversos discursos a partir de su materialidad propia y que hace difícil la percepción de las obras como tal en su coherencia, en su identidad de discurso. La lectora frente a la pantalla es generalmente una lectora discontinua que busca a partir de palabras claves o rúbricas temáticas el fragmento textual del cual quiere apoderarse sin que necesariamente sea percibida la totalidad textual que contiene este fragmento. Así, en el mundo digital se podría decir que todas las entidades textuales son como bancos de datos que procuran fragmentos cuya lectura no supone la comprensión ni siquiera la percepción de las obras en su identidad singular. Es la razón por la cual no debemos tener en menos la originalidad y la importancia de la revolución digital. Semillante revolución obliga al lector alejarse de todas las herencias que lo han plasmado ya que es al mismo tiempo y por la primera vez en la historia de la humanidad una revolución de la técnica de la reproducción de los textos, una revolución de la materialidad del soporte y una revolución de la relación con lo escrito. La discontinuidad existe incluso en las aparentes continuidades. La lectura frente a la pantalla, lo decía, es una lectura segmentada, atada al fragmento más que a la totalidad. ¿Acaso no resultaría por este hecho la heredera directa de las prácticas permitidas, suscitadas por el códex, el códice? En efecto, es el códex, el libro con sus cuadernos, hojas y páginas, el que invitó a ojear los textos, apoyándose en sus índices o bien a saltos y brincos, a su y gambar, como decía Montaigne. Es el códex, el que invitó a comparar diferentes pasajes en el mismo libro, como lo quería, lo exigía la lectura tipológica de la Biblia, comparando siempre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o bien para extraer, copiar citas, sentencias, así como lo exigía la técnica humanista de los lugares comunes. Sin embargo, esta similitud morfológica no debe llevar al engaño, la discontinuidad, la fragmentación de la lectura y del texto leído. No tienen el mismo sentido cuando están acompañadas de la percepción material inmediata de la totalidad textual contenida en el objeto escrito, el libro tal como lo conocemos, y cuando la superficie luminosa de la pantalla muestra fragmentos textuales destacados del corpus de la totalidad de la obra de donde fueron extraídos. La realidad de nuestro presente está así caracterizada por una nueva técnica, una nueva forma de inscripción, difusión y apropiación de los textos. A la diferencia de las pantallas del pasado, de las pantallas de McLuhan, el cine, la televisión, las pantallas del presente no ignoran la cultura escrita, todo lo contrario, ya que la transmiten, la multiplican, aseguran su proliferación. En este sentido, las pantallas del presente participan, pertenecen a la galaxia de Gutenberg. Sin embargo, no sabemos muy bien todavía cómo esta nueva técnica transforma la relación de los lectores con los escritos. Sabemos más sobre el pasado que sobre nuestro presente. Sabemos, por ejemplo, que la lectura del rollo de la antigüedad para los lectores griegos o romanos era una lectura necesariamente continua, que movilizaba el cuerpo entero, que no permitía al lector escribir mientras que leía porque debía tener en las manos los dos soportes del rollo. Sabemos, por ejemplo, que el codex manuscrito desde el siglo 2, 3, 4 y después impreso desde el siglo 15 permitió gestos inéditos, ojear el libro porque el libro tenía hojas. Cita precisamente un pasaje establecer índices y que el codex favoreció una lectura fragmentada, pero una lectura fragmentada que siempre percibía o estaba obligada de percibir la totalidad de las obras identificada por su materialidad misma. ¿Cómo caracterizar a la lectura del texto digital? Para comprenderla, un colega español, Antonio Rodríguez de las Herras, uno de los más importantes estudiosos del mundo digital, formuló dos observaciones que nos obligan a abandonar las percepciones espontáneas y los hábitos heredados. En primer lugar, debe considerarse, dice Rodríguez de las Herras, que la pantalla no es una página. Sino un espacio de tres dimensiones que tiene profundidad y en el que los textos llegan sucesivamente desde el fondo metafórico o imaginario de la pantalla para alcanzar la superficie iluminada. La lectura frente a la pantalla debe pensarse entonces como desplegando el texto electrónico o, mejor dicho, una textualidad digital blanda, móvil, infinita. Segunda observación, semejante lectura dosifica el texto, como dice Rodríguez de las Herras, sin necesariamente atenerse al contenido de una página y esta lectura compone sobre la pantalla ajustes, juxtaposiciones textuales singulares, idiosincráticas, efímeras. Como lo ejemplifica la navegación por la red, semejante lectura discontinua, segmentada, fragmentada, conviene a las obras de naturaleza enciclopédica o antológica que nunca fueron leídas desde la primera hasta la última página. Pero parece menos favorable o por lo menos en una situación de inestabilidad para los textos cuya apropiación suponía o todavía supone una lectura continua, la percepción de la obra como creación original, la comprensión de la totalidad textual de la cual los fragmentos son extraídos. Esta lectura produce otro desafío referido a lo que podríamos llamar el orden de las propiedades si se entiende por la palabra propiedad tanto un sentido jurídico el sentido que fundamenta la propiedad literaria el copyright como un sentido textual el que define las características propias de cada discurso como lo sabemos el texto electrónico es o puede ser un texto móvil maleable abierto el lector puede intervenir en su contenido mismo y no solamente en los espacios dejados en blanco por la composición tipográfica puede el lector o la lectora desplazar recortar extender recomponer las unidades textuales de las cuales se apodera en este proceso se borra o puede borarse la asignación de los textos a un nombre de autor porque estos textos están constantemente modificados por una escritura colectiva sucesiva polifónica que da realidad al sueño de Foucault en cuanto a la deseable desaparición de la apropiación individual de los discursos lo que Foucault llamaba como función autor pero esta movilidad y lo muestra la edición electrónica lanza un desafío radical a los criterios a las categorías que desde el siglo XVIII por lo menos identificaron las obras a partir de su identidad su singularidad su originalidad el reconocimiento de la propiedad del autor sobre su creación y por ende la propiedad del editor a quien la vende suponía que la obra fuera reconocible en su identidad fundamental cualquiera fuese la forma material de su publicación es el fundamento del derecho moderno del copyright un vínculo estrecho fue entonces establecido entre la identidad reproductible de los textos y el régimen de propiedad que protege los derechos de los autores y de los editores es esta relación la que pone en cuestión el mundo digital proponiendo posiblemente textos blandos ubicuos palimpsestos tal interrogante conduce a abrir una reflexión sobre los dispositivos que permiten delimitar designar identificar textos estables dotados de una identidad perpetuada y reconocible en el mundo posiblemente móvil de la textualidad digital esta reorganización esta distinción entre la comunicación electrónica que abarca a los criterios de movilidad y por otro lado la edición electrónica que si quiere respetar los derechos de autor y los derechos del editor debe fijar cerrar los textos me parece esta distinción esta reorganización es la condición que permite protegerse tanto los derechos económicos y morales de los autores como la remuneración o el provecho si provecho hay de la edición electrónica impone la distinción entre dos formas de publicación digital la palabra puede abarcar a dos sentidos muy diferentes la publicación que ofrece textos abiertos maleables gratuitos disponibles sobre la red y la publicación que resulta de un trabajo editorial y que cierra los textos publicados para el mercado así el libro digital estaría definido por oposición a la comunicación electrónica libre y espontánea que autoriza a cualquiera a poner en circulación en la red sus ideas opiniones creaciones así se podría reconstruir reconstituir en la textualidad electrónica un orden de los discursos que permite diferenciarlos según su identidad y autoridad propia sin embargo a pesar de la existencia de semejantes dispositivos no debemos menospreciar la importancia de las mutaciones o rupturas introducidas por la textualidad electrónica el caso de los periódicos de las revistas que constituyeron y todavía constituyen una parte importante de las publicaciones de las editoriales electrónicas este caso lo puede ilustrar en un momento en el cual todas las bibliotecas del mundo modifican profunda y rápidamente la distribución de sus suscripciones entre periódicos impresos y periódicos electrónicos la difusión masiva de los periódicos científicos en una forma electrónica plantea dos interrogantes fundamentales en primer lugar la cuestión del acceso al conocimiento como saben una batalla feroz fue entablada entre los investigadores que reclaman un acceso libre gratuito a los artículos científicos y las poderosas editoriales de revistas científicas que como Springer que publica cada año dos mil doscientas revistas el Sevir que publica tres mil doscientas revistas y Wildes que publica dos mil trescientas revistas estas editoriales poderosas imponen precios de suscripción enormes por ejemplo el promedio para una revista de química de cinco mil dólares para la suscripción por un año y editoriales que multiplican inventan todos los dispositivos capacidades de impedir la redistribución electrónica de los artículos esta batalla que dentro de los primeros Robert Danton había identificado esta tensión como un elemento esencial para el porvenir de las bibliotecas esta batalla indica la tensión entre dos lógicas que atraviesan el mundo de la textualidad digital la lógica intelectual heredada de la ilustración que exige el acceso libre compartido al saber y la lógica económica también reforzada en el siglo XVIII basada en los conceptos de propiedad intelectual y de mercado en 2001 14 mil investigadoras principalmente en el campo de las ciencias biológicas firmaron una petición que exigía el acceso gratuito inmediato a los textos publicados por las revistas científicas y hoy en día la Public Library of Science publica siete revistas que son más website que revistas en biología genética y medicina que garantizan el open access a los resultados científicos como respuestas algunas revistas de el ZV Springer o Wiley han decidido permitir semejante acceso libro a sus artículos algunos meses después de la fecha de la publicación electrónica de los artículos un ejemplo el caso de Molecular Biology of the Cell la revista de la American Society for Cell Biology que permite un open access a sus números dos meses después de su publicación segunda apuesta la transformación de las prácticas de lectura de las revistas y de los periódicos cuando aparecen se publican en la forma digital mientras que en la forma impresa cada artículo de un diario o de una revista está ubicado en una contiguidad física material con todos los otros textos publicados en el mismo número en lo que hemos visto con la presentación de los números de las revistas de la universidad en la forma electrónica los artículos se encuentran y se leen a partir de arquitecturas lógicas que jerarquizan campos temas rubricas palabras claves en la primera lectura la construcción del sentido de cada texto particular depende aunque sea inconscientemente para el lector de su relación con los otros textos que lo anteceden o lo siguen o que comparten la misma página en un diario y que fueron reunidos dentro de una misma producción impresa por una intención editorial que se debe hacer inmediatamente comprensible la segunda lectura digital procede a partir de una organización enciclopédica del saber que propone textos sin otro contexto que el de su pertenencia a una misma temática en un momento en el que las bibliotecas digitalizan sus colecciones particularmente de diables y revistas semejante observación recuerda que por fundamental que sea este proyecto nunca debe conducir a la relegación o peor la destrucción de los objetos impresos que han transmitido y que todavía transmiten los textos a sus lectores como lo mostró hace algunos años en el pasado el libro del novelista estadounidense Nicholson Baker Double Fold Libraries and the Assault on Paper este temor no carece de fundamento temor del olvido de la lógica topográfica que rige la lectura de las revistas o diarios impresos en favor de una lógica puramente analítica y enciclopédica que gobierna la proximidad entre artículos de varias revistas pero unidos por la misma temática este temor no carece de fundamentos como saben entre estos años 60 y 90 el Council of Library Resource de los Estados Unidos soportó una política de microfilmación de diarios y libros de los siglos 19 y 20 cuyo resultado fue la destrucción física de millones de volúmenes y periódicos con la doble justificación que se encontraban preservados sobre otro soporte el microfilm y que era menester vacillar los anáqueles de las bibliotecas para poder recibir las nuevas adquisiciones esta operación llamada deaccessioning en el inglés de la biblioteconomía encontró su forma paroxística en 1999 cuando la British Library decidió de microfilmar y destruir o vender todas sus colecciones de diarios americanos publicados después de 1850 los compradores fueron mercaderes que desmembraron las colecciones de diarios para vender sus números como recuerdos para cumpleaños sin embargo aún antes el escándalo británico la política de las bibliotecas estadounidenses cambió y la matanza denunciada por Nicholson Pecker no ocurrió más pero las pérdidas son enormes irremediables y con las posibilidades y promesas de la digitalización la amenaza de otra destrucción no se ha alejado definitivamente entonces como lectores como ciudadanos como herederos del pasado debemos exigir que las operaciones de digitalización no ocasionen nunca la desaparición de los objetos originales y que siempre se mantenga la posibilidad del acceso a los textos tal como fueron impresos y leídos en el tiempo de su publicación y en el correr de los siglos en la última parte de mi conferencia quería subrayar tres desafíos fundamentales que lanza el nuevo mundo digital el primero es lingüístico como en efecto pensar la lengua de este nuevo mundo que construye la comunicación electrónica su posible universalidad se limita a las tres formas de idiomas universales propuestos en el pasado la primera forma que es la más inmediata la más evidente se vincula con la dominación de una lengua particular el inglés como lengua de comunicación universalmente aceptada dentro y fuera del medio electrónico tanto para las publicaciones científicas como para los intercambios informales se limite también al control por parte de las empresas multimedia más poderosas es decir estadounidenses del mercado de las bases de datos numéricos de los website o de la producción y difusión de la información semejante imposición de una lengua dominante y del modelo que conlleva puede del modelo cultural que conlleva puede conducir a una destrucción mutiladora de las diversidades pero la dominación del inglés no debe ocultar dos otras innovaciones lingüísticas de la textualidad electrónica por un lado el texto electrónico reintroduce en la escritura algo de las lenguas formales que buscaban un lenguaje simbólico capaz de representar adecuadamente los procedimientos del pensamiento es así que Condorcet subrayaba en su esquís notable histórico de progrés del espíritu humano la necesidad de una lengua universal apta para formalizar las operaciones del entendimiento y los razonamientos lógicos esa lengua universal debía escribirse para Condorcet mediante signos convencionales símbolos cuadros tablas todos estos métodos técnicos que permiten captar las relaciones entre los objetos de conocimientos y las operaciones cognitivas si Condorcet vinculaba estrechamente el uso de esta lengua universal con la invención y la difusión de la imprenta en el mundo contemporáneo es en relación con el texto electrónico que se esbozó un nuevo idioma formal inmediatamente descifrable para cada uno fue el caso con la invención de los emotícones que utilizan como saben de una manera pictográfica algunos caracteres del teclado para indicar el registro de significado de las palabras alegría tristeza ironía y más recientemente es el caso con la multiplicación de los emojis que permiten traducir pictográficamente los discursos mismos ilustran la búsqueda de un lenguaje no verbal y que por esta misma razón pueda permitir la comunicación universal de las emociones y por lo menos fijar indicar el sentido del discurso por otro lado es posible decir que el ingreso de la comunicación electrónica es más una lengua artificial con su vocabulario o sintaxis que una lengua particular elevada al rango de lengua universal de una manera más escondida que en el caso de las lenguas inventadas en el siglo XIX Esperanto o Volapuc el inglés transformado en lengua franca electrónica es una especie de lengua nueva que reduce el léxico simplifica la gramática inventa palabras multiplica abreviaturas esta ambigüedad propia a una lengua universal que tiene como matriz una lengua ya existente no puede sino reforzar la certidumbre de la mayoría de los estadounidenses en la hegemonía universal de su lengua y en la inutilidad del aprendizaje o del conocimiento de otras lenguas un segundo desafío es biblioteconómico ciertamente la revolución electrónica pareció augurar el fin de las bibliotecas la comunicación a distancia hace concebible si no inmediatamente posible la disponibilidad universal del patrimonio escrito al mismo tiempo que hace que la biblioteca ya no sea el único lugar de conservación de este patrimonio todo lector sea cual fuere su lugar de lectura podrá recibir cualquiera de los textos que componen la biblioteca sin paredes en la que se hallarán en una forma electrónica todos los libros que fueron escritos todos los libros que fueron editados este sueño no carecía de seducción pero no debe engañarnos ante todo es necesario recordar que la conversión electrónica de los textos cuya existencia no empieza con la nueva técnica no debe impedir la posibilidad de encontrarlos en las formas materiales que fueron las suyas durante la historia de su publicación y circulación la razón por la cual hoy más que nunca la tarrea esencial de las bibliotecas es recoger proteger hacer accesibles los objetos escritos tal como fueron pensados publicados y leídos si las obras que difundieron esos objetos se comunicarán y se conservarán únicamente en una forma electrónica permitida por la digitalización existiría el gran riesgo de que se perdiera la integridad de una cultura textual identificada con los objetos que la han transmitido la biblioteca del futuro debe ser una biblioteca electrónica por supuesto una biblioteca donde se aprende el uso razonable y controlado del mundo digital maravilloso y peligroso pero debe tener también el lugar donde se mantiene el conocimiento y la apropiación de la cultura escrita en sus materialidades sucesivas o simultáneas el tercero desafío es pedagógico y aquí voy solamente a citar Emilia Ferreiro citó uno de texto de Emilia Ferreiro que reflexiona sobre la presencia del mundo digital dentro de las clases de las escuelas la tecnología es que de por sí no va a simplificar las dificultades del proceso de alfabetización ni es la oposición método versus tecnología la que nos permitirá superar las desventuras del alfabetismo y seguía Emilia Ferreiro la alfabetización no es un lujo ni una obligación es un derecho un derecho de niños y niñas que serán hombres y mujeres libres al menos eso es lo que deseamos ciudadanos y ciudadanas de un mundo donde las diferencias lingüísticas culturales sean consideradas como una riqueza y no como un defecto y concluía la diversidad cultural es tan importante como la biodiversidad si la destruimos no seremos capaces de recrearla todos los interrogantes del presente se radican en estos tres desafíos como mantener el concepto de propiedad literaria si debe mantenerse definido desde el siglo XVIII a partir de una identidad perpetuada de las obras reconocible más allá de cual fuera la forma de su publicación en un mundo nuestro mundo donde los textos son posiblemente móviles maleables abiertos como reconocer un orden del discurso que fue siempre un orden de los libros o para decirlo mejor un orden de las producciones escritas que asocia estrechamente autoridad de saber y forma de publicación cuando las posibilidades técnicas permiten hoy en día sin control ni plazos la puesta en circulación universal de opiniones de conocimientos pero también de errores de falsificaciones de fake news como preservar maneras de leer que construyan la significación a partir de la coexistencia de textos en un mismo objeto un libro una revista un periódico que transforman el lector en un viajero un peregrino un cazador furtivo como escribía Deserto mientras que en el nuevo mundo de conservación y transmisión de los escritos se impone una lectura que gobierna una lógica analítica enciclopédica donde cada texto no tiene otro contexto más que su pertenencia a una misma temática estas cuestiones ya han sido largamente discutidas por los innumerables discursos que intentan conjugar por su propia abundancia la desaparición anunciada del libro y de la cultura escrita a la admiración ante las increíbles promesas de las navegaciones entre los archipiélagos de los textos digitales se le ha opuesto la nostalgia por un mundo de lo escrito que ya habríamos perdido pero en verdad hay que elegir entre el entusiasmo y el lamento no para situar mejor las grandezas y miserias de las transformaciones del presente tal vez sea útil apelar a la única competencia que pueden reclamar los historiadores siempre han sido lamentables profetas pero a veces al recordar que el presente está hecho de pasados sedimentados entrecruzados han podido contribuir a un diagnóstico malúcido en cuanto a las novedades que seduzían o espantaban a sus contemporáneos en la historia de larga duración de la cultura escrita cada mutación la aparición del códex la invención de la imprenta las revoluciones de la lectura cada mutación produjo una coexistencia original entre los antiguos objetos o gestos y las nuevas técnicas y prácticas es una semejante reorganización de la cultura escrita del presente que la revolución digital no permite imaginar buscar o desear sin embargo es verdad que la forma digital de producción y transmisión de los escritos lanza un profundo desafío tanto a las categorías que fundamentaron el orden del discurso que es todavía el nuestro por ejemplo las nociones de propiedad intelectual de originalidad de obra de individualización de la escritura como la relación a la relación con lanzar desafío a la relación con la cultura escrita siempre plasmada hasta el mundo digital por la inseparable vinculación entre el texto y el objeto la obra y el libro los artículos y la y la revista es la razón por la cual me parece que el porvenir se ubica en una tensión entre discursos y prácticas los discursos tal como esta conferencia intentan convencer las instituciones los poderes públicos los lectores de hoy que las varias formas de inscripción publicación y apropiación de los escritos no son equivalentes y que por ende una no puede o no debe sustituirse totalmente a otra así las colecciones digitalizadas no son equivalentes a los libros impresos de las bibliotecas inclusive si conllevan los mismos textos así los periódicos electrónicos no son equivalentes a su edición sobre papel en relación a lo que decía una lógica de la juxtaposición versus una lógica de tipo temática o bien la compra de libros online no es equivalente a la visita en la librería es la percepción inmediata evidente pero engañosa de la equivalencia la que puede explicar las contradicciones entre la resistencia del libro impreso en el mercado editorial en todos los países del mundo en Francia tanto en 2013 como en 2001 la parte del mercado del libro dedicada al libro electrónico es solamente de 3 o 4% y es el caso general con la excepción de los Estados Unidos donde el libro electrónico representa 20% del mercado del libro pero sin progresos en los dos últimos años por un lado la resistencia del libro impreso y por otro lado la crisis la crisis profunda de todas las instituciones de la cultura impresa crisis de los periódicos que abandonan su edición impresa muchos ejemplos en los Estados Unidos crisis de las librerías que por lo menos en Europa desaparecen crisis de las bibliotecas que tienen la tentación de relegar sus colecciones impresas cuando existe un nuevo soporte digital para los mismos textos es en contra de la idea de equivalencia que debe afirmarse me parece la necesidad de mantener de asociar las tres culturas de lo escrito que tenemos en día la escritura de mano la publicación impresa el mundo digital pero última reflexión sabemos bien que los discursos no bastan para producir las realidades que desean lo que las determina es el conjunto de las prácticas con o sin discurso de los usuarios y en este caso particularmente de los digital natives para quienes la cultura escrita es de entrada la cultura de la red para ellos y ellas el mundo no es más un escenario como para Shakespeare sino una serie de pantallas las de los computadores tabletas celulares smartphones que digitalizan tanto las prácticas de la lectura y de la escritura como la totalidad de las relaciones sociales y las categorías que las definen que las designan así amistad intimidad privacidad identidad son los hábitos usos deseos de estas digital natives más que nuestros discursos los que dibujan que plasman el porvenir de la cultura escrita y que deciden de la muerte o no del libro entendido no solamente como un objeto específico de la cultura escrita sino también como una forma particular de discurso que supone una fuerte relación siempre percibible entre la totalidad de la narración de la argumentación de la demostración y cada uno de sus fragmentos partes parafos frases como escribió Walter Benjamin las técnicas producen efectos posiblemente contradictorios que dependen de sus usos por parte de las instituciones y de los individuos no existe no existe cualquier determinismo tecnológico sino prácticas impuestas o espontáneas que dan su sentido a las posibilidades ofrecidas por las técnicas la digitalización del mundo es una magnífica promesa y al mismo tiempo un peligro y una posible perdida si ignora o borra las herencias que construyeron las tres culturas manuscritas tipográficas digital que permiten hoy en día la pluralidad de los objetos la pluralidad de los usos de los escritos la pluralidad de las lecturas muchas gracias muchas gracias los invitamos a acompañarnos a la calle del saber donde ofreceremos una copa de vino y donde estarán expuestas las novedades y reimpresiones de este año así como los libros del 2015 y del 2016 muchas gracias por su amable asistencia